Voz Populi ha accedido al informe confidencial que la banca acreedora de Avengoa encargó a la consultora KPMG sobre la reestructuración de negocio del grupo elaborado el pasado año. Los principales bancos acreedores de Avengoa son Santander, Popular, Bankia, HSBC, Credit Agricole y CaixaBank. En ese informe, la consultora estima que solo el coste de la reestructuración ascendería en 2016 a 122 millones de euros. De esa cantidad total, 12 millones de euros irían a parar a los asesores que Avengoa ha contratado durante el año para negociar la refinanciación de su deuda y evitar el concurso de acreedores. Avengoa se declaró en preconcurso de acreedores en noviembre de 2015 y durante todo el pasado año ha estado negociando con sus acreedores evitar el que hubiese sido el mayor concurso de acreedores en la historia de España.